Seguinos en Instagram, arroba ecomedios. Buenas tardes, un nuevo programa de Entre Ustedes y Nosotros por AM1220 Ecomedios. Está llegando el conductor principal, el doctor Jorge Enríquez, acaso emocionado todavía por la noticia del día, que es la confirmación de Gallardo de que permanecerá dirigiendo a River Plate, lo que entusiasma sin duda a todos los riverplatenses y deprime, acaso, a los hinchas de otros clubes que ven como River sigue acumulando títulos. Hoy tenemos un programa en el que en la primera parte vamos a entrevistar a Ignacio Zuleta, el destacado periodista político, para que nos hable un poco de los nuevos escenarios a partir de la renovación del Congreso. Y luego a partir de las 5 y media vamos a hablar con un constitucionalista, el doctor Ricardo Ramírez Calvo, acerca del Consejo de la Magistratura. Como sabrán ustedes, ha trascendido que en los próximos días la Corte Suprema dictaría un fallo en el que declararía la inconstitucionalidad de la ley actual del Consejo de la Magistratura y revertiría entonces la composición de este organismo constitucional a una conformación anterior. Lo que, bueno, es una noticia no sólo de carácter jurídico, sino de un impacto político muy grande. Si alguien quiere comunicarse con nosotros puede hacerlo al teléfono 114-325-1220 o al WhatsApp 1130376895 o buscar en la app móvil Ecomedios o en la web Ecomedios.com. En este momento está ingresando el doctor Jorge Enríquez, diputado nacional, y antes de que él tome la palabra mientras se va acomodando, yo quisiera aprovechar esta circunstancia para felicitarlo a Jorge. Hoy es 8 de diciembre y el 10 de diciembre concluye su mandato como diputado nacional. ¿Perdón? No, ve. Buenas tardes. Lo que nunca hay que hacer, lo acabo de hacer, que es corregir a otra persona, como en este caso Osvaldo, antes que nada, buenas tardes a toda la audiencia en este Día de la Virgen, para un día muy caro para la religión católica, para la grey católica, pero le estaba diciendo que como él es muy preciso, como un constitucionalista de nota, por cierto, un gran jurista, le decía que le hacía el gesto de 9, porque en realidad termina a las 9, a las 0 horas del 10. A la medianoche. Claro, a las 0 horas del 10. Eso... Sí. Eso si tenemos en cuenta aquel dictamen del escribano mayor de gobierno cuando terminaba el mandato de Cristina Kirchner, que dio lugar a una acción judicial y un fallo que determinó eso, y lo que dio lugar a la breve presidencia de Pinedo el Breve, de solo mediodía, la presidencia más pacífica y con menores problemas de la historia argentina. Pero yo quería, antes de darle la palabra a Jorge, felicitarlo por su actuación como diputado que concluye mañana a la medianoche, que yo lo felicite, que soy amigo de él de hace tantos años y colaborador, podría parecer ocioso o acaso, digamos, poco elegante. Y sin embargo, creo que puedo hacerlo, y que podemos hacerlo más que nadie quienes fuimos sus colaboradores. En estas épocas que pareciera que la antipolítica asoma la cabeza otra vez y que se trata de igualar a todos los políticos como si fueran todos vagos, mantenidos por el presupuesto, que realmente no aportan nada al país. Bueno, primero que discrepo con esa caracterización y esa generalización, pero Jorge, sin duda, si fuera cierto, si tuviera algo de cierto, sería una excepción. Quienes trabajamos con él sabemos con qué laboriosidad lo hace. Puedo dar fe que no termina nunca su jornada, ni los sábados ni los domingos. Está completamente comprometido con la tarea que realiza y se puede coincidir o discrepar con sus acciones, pero nadie le puede negar la entrega y el compromiso que ha puesto en estos cuatro años como los que había puesto en anteriores funciones públicas. Así que, bueno, es una lástima que perdamos un diputado de lo que ha sido de los más destacados de la Cámara de Diputados de la Argentina, termina sumada y acaso en una nueva renovación regrese. Así que, bueno, permitime, Jorge, que en este comienzo del programa te felicite con sinceridad y diga que quizás parezca demasiado adulador, no en mi estilo, pero que ha sido un ejemplo en tu función como diputado nacional. Te agradezco muchísimo, Osvaldo. Sé que esto es más desde el afecto del corazón que de la razón. Pero, evidentemente, cuando uno puede realizar una actividad parlamentaria como la que yo hice con toda humildad y, por supuesto, dando todo lo mejor de mí, como lo he hecho siempre, o sea, yo creo en la prepotencia del trabajo, creo en la cultura del mérito. Entonces, eso lo abracé desde muy joven y lo sigo sosteniendo. Pero esto no hubiera sido posible si yo no tuviera un grupo de colaboradores entre los que te destacás vos, la doctora Ana María Martínez, como una civilista de primer nivel, vos como un gran constitucionalista, catedrático del derecho constitucional, Luis Sebasco, que después de haber terminado como fiscal general, ahora estamos trabajando juntos en todas las denuncias penales que hicimos contra los funcionarios de este gobierno, por supuesto, rigurosamente fundamentadas. Y, bueno, finaliza uno una etapa, pero estoy muy contento quizás porque de los muchos cargos que ocupé, este es el que más a lo mejor me ha sentido, como se decía en una época, me he realizado, ¿no? Pero creo que uno se realiza en la vida en todos lados, ¿no? Pero creo que esta parte nos dio una visión federal, siempre hablamos con Suárez Lastra que nosotros por ahí tenemos una visión de hacer política en los 200 kilómetros cuadrados de la ciudad autónoma de Buenos Aires y esto, la apertura mental que uno hace es tremenda porque aparte abarca todas las materias que componen el que ser parlamentario, el que ser político, entre las que está, por supuesto, denunciar el que ser delictivo de los corruptos. Pero tenemos hoy un invitado, muchas veces se dice el invitado es de lujo. Si yo tuviera que decir que este invitado es de lujo, tendría que decir que es de súper lujo. Pero la verdad que es un eminente periodista, pero no se agota en eso solamente, ya de por sí que es un eminente periodista sería muy laudatorio, pero es un excelente escritor, es una persona que se ha destacado muchísimo en distintos medios. Y cuando parecía, siempre digo que a quien voy a presentar ahora, cuando se había retirado de un prestigioso matutino, como era ámbito financiero, que era el factotum del mismo, yo pensé, y eso lo voy a decir ahora al aire, yo dije, uy, no lo veo jubilado Ignacio. Ignacio se reinventó con una potencia espectacular, creó su blog, creó su leta sin techo, bueno, ya largué quién era, ¿no? Y por supuesto sus columnas, muy jugosas, por cierto, en el diario Clarín y en otros medios de comunicación, pero es de aquellos que no se la creen. O sea que puede estar con las grandes luces, los grandes flashes de los programas Prime, y viene también a un programa como nuestro, que a lo mejor es, obviamente no tiene ese brillo, esas luces, pero está siempre presente en todos lados. Y vamos a hablar de la realidad política argentina, tenemos un espacio, una ventana de tiempo muy amplia para hacerlo. ¿Qué tal, Ignacio? Buenas tardes, acá te saludo Osvaldo Pérez San Martino, ¿y quién habla? ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola. La primera pregunta... ¿Te escuchan? Sí, perfectamente. Te vemos y te escuchamos, porque esto es Radio TV. La primera pregunta que te quería hacer, ¿cómo visualizaste lo que sucedió desde el 14 de noviembre hasta la asunción de los nuevos diputados en el día de ayer? ¿Cómo viste la campaña electoral? ¿Y cómo viste después esto de ganamos, perdimos? O de perdimos, ganamos. Como ayer me lo comentaba la diputada electa Victoria Tolosa Paz, que seguía insistiendo en un encuentro que tuvimos en un restaurante, por supuesto hablando como siempre lo hacemos con respeto recíproco, manteniendo las diferencias, procurando armonizar nuestras contradicciones, pero sigue insistiendo en esa postura. Y a veces uno piensa, si ellos, claramente cuando digo ellos me estoy refiriendo a nosotros también, si ellos perdiendo ganaron, quiere decir que nosotros ganando perdimos. ¿Cómo ves esta realidad? Bueno, sobre lo último no voy a opinar porque eso fue un invento de un periodista, una observación, yo creo, trivial. Nadie sabe cómo hay que festejar un triunfo o llorar una derrota. Yo que soy hincha de Boca, hemos pasado años diciendo Boca juega mal y Boca sería campeón. Jugaba mal y sí, ganamos mal y qué importa. Yo la verdad que eso, esas observaciones de estilo que hace la prensa en general, yo no las sigo. No sigo esas discusiones, si manda Cristina o Alberto, si se cierra con el fondo o no con el fondo. Son todas instalaciones narrativas que hacen los periodistas. Nadie sabe si había que festejar o cómo no va a festejar el peronismo en la provincia si recupera el control del Senado, que ha tenido aquí si los dos años sin poder nombrar jueces, sin poder nombrar jueces de la Corte, sin ley fiscal, sin presupuesto, sin director del Banco Provincia, sin organismo de control. Yo creo que la provincia de Buenos Aires había una ocasión para festejar porque recuperaron el voto, ahora están empatados en el Senado, con lo cual están más cerca de tomar una serie de decisiones. Ahora, es cierto que el cataclismo del peronismo en esta elección fue descomunal. Yo creo que no tenemos dimensión de la importancia y del tamaño de una derrota de un gobierno que había ganado en el 2019, holgadamente, en primera vuelta en la nacional y por más de 12, 13, 14 puntos en la provincia, que liquide 5 millones y pico de votos y pierda la mayoría de los distritos, que es el 99 por el 90% de las grandes capitales de provincias. A mí, te confieso, no voy demasiada explicación, pero a mí no me extrañó nunca el que hubo ocurrido eso, porque si uno mira el panorama previo a la elección, el deterioro de la gestión del gobierno era muy grande y el gobierno, en los primeros meses ya del año 2020, había vuelto a tener las divisiones profundas que tuvo el peronismo desde la salida de Mene en los últimos 20 años y que han cifrado la desgracia del gobierno. El ejemplo, el emblema, la representación más simple de esa dimisión del peronismo es la salida de Ginés González García. Ginés González García, que era el ministro más importante del gabinete, porque además teníamos la pesto, considerado un sanitarista de fama internacional que hasta el día de hoy, Quirós, el ministro de la Reta, dice que es el sanitarista que más instituciones ha creado en la Argentina, o sea, nadie duda de la gravedad, lo echaron. ¿Y quiénes lo echaron? Los cubanos de Kicillof. Es decir, en una interna, por la estatización de las obras sociales, que promueven ahora el diputado Goyán y Kepler, que son, diríamos, estatistas y quieren liquidar a las obras sociales y a los prepagos, y que todo vaya a una caja, el viejo sueño de López Rega, del año 73, que trajo lo que se llamaba el Sistema Nacional Integrado de Salud, que intentó traer de España a López Rega un evento de Franco, del yerno de Franco, del Marqués de Villa Verde, que era, se hizo en Filipinas, una obra social a la inglesa, donde todo está tratado. ¿Quién es González García? Para ese sector que gana la provincia de Buenos Aires representaba las obras sociales, representaba los prepagos médicos, representaba los laboratorios, y lo justiciaron, y lo justiciaron con una patraña, como es la del vacuole, que no digo que no haya existido, ni lo descarto, ni me interesa poner una anécdota, que ocurrió en la provincia de Buenos Aires, porque el vacuole funcionaba en el Hospital Posada de Avellaneda, no funcionaba acá, no funcionaba en el Ministerio de Higiene, salvo uno o dos que se vacunaron ahí. Es un montaje de la provincia de Buenos Aires, además, Higiene, háblenlo, fue una cama en la cual intervino un periodista que se vacunó y lo contó, en vez de quedarse callado, lo contó, quizá para prevenirse de un daño más grande en el prestigio del gobierno, y lo mandaron a la casa. Eso fue el ejemplo más profundo de la división del peronismo en el gobierno, que ejecuta su ministro más importante para saldar una división doctrinaria y metodológica. Porque Ginés González García, siendo el ministro más prestigioso del gabinete, y más importante, si uno mira las encuestas de ese momento, Ginés, Solá y Berni encabezaban el ranking de los ministros más prestigiosos del gobierno nacional, de la provincia. Y el gobierno echaba a los dos más importantes, los dos tipos más importantes del gabinete de Fernández eran Ginés y Solá, y a los dos los echaban, porque representan una contradicción muy grande con el espacio en el cual intenta sobrevivir el trío presidencial, que es de Alberto, Massa y Cristina. Perdón, perdón, Ignacio. El hombre más prestigioso después estaba en ese núcleo de los... Y eso es división, y división del peronismo es derrota. División de cualquier partido es derrota. Así que a mí no me sorprendió. Perdón, una pregunta. Ese nivel de prestigio, digamos, del ministro de Salud y de Solá. Es cuando inician el gobierno, porque, por ejemplo, cuando lo despiden a Solá, me resulta difícil pensar que tuviera algún prestigio, no ya un nivel alto. No, 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 perdón, no es una opinión mía, hablo de lo que dicen las encuestas. O sea, ¿la sociedad valoraba muy bien a Felipe Solá en el momento en que lo despidieron? Estaba entre los ministros... No, no, me asombra a mí, personalmente, porque... Bueno, pero pregúntale a los encuestadores, no a mí. Yo cuento lo que... No, y en el caso del otro, también me asombra, porque más allá de si se le hicieron la cama o no... Pero eso conversen no con los encuestadores, no conmigo. No, 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 digo lo que uno puede percibir de... A los ministros más importantes del gobierno. Porque digamos que la tarea de Solá fue muy delucida. ¿Cómo? La tarea de Solá fue particularmente delucida. No es una discusión entre usted y yo. Le estoy contando una decisión del gobierno donde ejecuta a los ministros más importantes. Me guste, lo me guste. No, no, por eso... Enrique me conoce de naranjo y sabe... No, 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 pero no estoy diciendo si le gusta o no. Estoy diciendo si esa valoración, para mi sorpresa, si esa valoración... Bueno, sorpréndase, llámenlos a encuestar... Se mantenía al final de la gestión de ellos. Es una noticia novedosa. En ese momento... No, en ese momento se sabía y se publicaba en los días. Es como el caso de Berni. ¿Por qué a Berni los sostienen? ¿Por qué no es el tipo más prestigioso de...? Prestigios yo llamo... No que sean buenos. No que sean eficientes. Los pone arriba... No, la percepción que tiene la gente. Es la percepción. Es las encuestas. Las encuestas. Que tampoco... Evidentemente, en un gabinete, el problema del gobierno es un problema, a mi juicio, que no tiene resolución. Pero no tiene solución no porque no sepan hacer lo que tienen que hacer, que tengo mis dudas que sepan. Pero bueno, eso ya se va a ver al final. Un gobierno que enfrenta una guerra es generalmente condenado por su sociedad. El ejemplo es Churchill. Churchill, en el año 45, abril, ocupa en Berlín. Cae Hitler, cae Marx, gana la guerra. En julio van a la elección en Gran Bretaña y Churchill pierde la elección y gana el laborismo. Y lo mandan a la casa. Lo mandan a la casa, como a Ginés, como a Solá. Y era el tipo que había ganado la guerra. En el comienzo del 2020, nadie dudaba de que Trump iba a ser reelecto. Hoy día está en la casa esperando al patrullero. Merkel, diosa total de la política, no sé quién lo han visto. Pero, ¿qué es lo perfecto? Se fue al diablo. Se fue a la casa. No pudo formar. Ya le había costado, en el último mandato, le había costado armar el gobierno porque había tenido que arreglar con los verdes. Había tenido que sacrificar el programa nuclear. Le costaba mucho sobrevivir en Alemania. Pero ya se fue a la casa y me voy. O sea, la peste termina con los gobiernos. Y este gobierno, que además era muy delito, que heredó una economía endemoniada como es la de los últimos años, los de Macri y los del gobierno anterior. Que no lo pudo resolver ni Macri y menos no iban a poder resolver estos. Se le juntaron esas dos cosas. Y eso es criptonista pura. O sea, no había que ser demasiado sagaz para entender que al gobierno no le iba a ir bien. Y el resultado, en realidad, es un sinceramiento con la realidad. Peronismo el vivido pierde. Voto no peronismo en la Argentina sigue sosteniéndose en los 40, 41, 48. O sea que se están repitiendo los elementos básicos, los técnicos de la política argentina. Tampoco es ninguna sorpresa. Sí, lo que yo pregunto es si esto que está ocurriendo, estos cambios de humor que tiene la sociedad, se vinculan solamente con la pandemia o se vinculan con otros factores. Como, por ejemplo, la escasa respuesta que están dando algunas democracias del mundo a los problemas más sensibles. Desde el cambio climático hasta resolver los problemas de un crecimiento sostenido. Bueno, vos estás citando un tercer elemento que yo no mencioné, pero yo lo comparto con vos. Hay además un problema de dificultad en general de los gobiernos de todo el mundo, de los sistemas, de encarar la solución de los problemas. O sea, uno ve un desmoronamiento en general de las instituciones. Yo siempre ilustro en el caso de la región, como cae Piñera al mismo día que cae Evo y cae Vilma en Brasil. La izquierda, la derecha, el centro. Y ninguno de los dos pueden sostener su Chile, que es un país tenido por serio. Bolivia, que es un país que tiene hipocaína y petróleo y hierro y reservas, porque tiene una conducción económica bastante ortodoxa. Y Brasil, que es, no sé, la segunda, tercera, quinta, la economía del mundo, que le va a llamar a Somaría de Etiopía, es esperable, pero están en la Biblia ya como pobres. Pero estos no. Y fíjense cómo cayó Piñera, cayó Evo y cayó Dilma. Y yo recuerdo que cayó en el mismo mes, o en los mismos meses, en los cuales acá se enfrentaba Cristina con Macri, en el 2019, donde fue a una elección, votó la gente, ganó el peronismo, la gente lo aceptó, y no se oyó un solo tiro ni un incidente de orden público. Yo esto lo digo para rescatar la solidez del sistema político argentino, que, pese a las dificultades que tiene la Argentina, sigue siendo uno de los más sólidos del mundo. No es ningún misterio. Quienes ciente seis años de ley de Peña, el voto se sindica en dos partidos que juntan el 90% del voto para las elecciones de aquella época. Esas dos familias siguen existiendo, en lo que es el conservadurismo, en lo que es el radicalismo, que sería un ala más progresista. Eso no se ha modificado, y eso le da una eficiencia de la representación de los partidos a la gente. Y la gente no está indignada, ni no hay indignada, salvo una franjita de izquierda, no hay indignación. La gente lo acepta, vota, y se va a la casa y sigue haciendo lo de ellos. Eso la Argentina todavía mantiene una solidez del sistema. ¿Por qué es viejo? Porque tenés que pensar que Sudáfrica tiene voto de ley de San Peña hace 15 años. Nosotros lo tenemos hace 110 años. Bolivia tiene ley de San Peña con Evo Morales. Porque gobernaron los blancos, no nos olvidemos. Nosotros lo tenemos desde 1912, 1916. O sea, en algo nos tiene que valer la veteranía. Cómo la Argentina ha ensayado, se equivocaba, ha cambiado, ha tenido golpes con el trato, pero ha ido ajustando un sistema de representación y una gran estabilidad. El voto no peronista está clavado ahí, aumenta, sube, y el otro voto se repite en las... Y eso es solidez. Ahora, es así, sin duda. Y es llamativo ese contraste entre la estabilidad política, digamos, o institucional, y la inestabilidad económica. Porque países mucho más frágiles desde el punto de vista institucional, como otros de la región, podemos mencionar cualquiera de ellos, tienen macroeconomías más ordenadas, no tienen inflación baja, no pueden contraer crédito a tasas razonables, y nosotros parece que estamos siempre a punto de una nueva crisis. Perú se dio un ejemplo, ¿no? Perú, digo, se dio un ejemplo. Yo creo que la Argentina es un país muy rico, es un país que según el cálculo de los economistas que el del Banco Central tiene 650.000 millones de dólares en el colchón, tiene la mitad de su economía en medio, por lo tanto, los indicadores perversos que tenemos, dividimos por dos. 40% del pobre, bueno, dividimos por dos, porque estamos en 50% de economía informal. Vos escuchás a Culfa y al gobierno y te dicen que la Argentina tiene 21 millones de hogares que reciben un cheque del Estado, donde viven otros 19 millones de personas, tiene el 70% del gasto social dedicado al presupuesto al gasto social, tiene educación gratuita, salud gratuita, o sea, tiene una serie de beneficios del país opulento, porque es un país que tiene una enorme riqueza, con un territorio descomunal, con una población muy pequeña. Lo que tiene es un desorden de los indicadores. Argentina vive en la informalidad, en la lucha de la sociedad contra el Estado, un Estado que no te da seguridad, te agobia con las leyes sindicales, te agobia con los impuestos. Acá el gaucho vive perseguido por la policía desde la época de Martín Fierro, entonces la gente quiere vivir fuera del sistema. Sin embargo, esa riqueza hace que la Argentina reciba a los pobres de toda la región. Tenemos los pobres de Perú, de Venezuela, de Bolivia, de Paraguay, de Chile, vienen todos para acá. Si uno va a un comedor de la, de Conurbano, 9 de cada 10, veamos, asistentes, suelen ser extranjeros de la región. ¿Por qué la gente viene acá? Porque hay plata, porque hay comida. La gente no va a Somalía, no va a Etiopía, no va a Bangladesh, va a donde hay dinero, y acá hay dinero. La Argentina, fíjate, el central hace todos los años en el cálculo de la formación de activos, y cuántas platas en dólares sale del sistema. Cada mandato presidencial te está sacando 150 millones de dólares. Eso le fumaron a Macri, le fumaron el último mandato a Cristina, algo parecido. Eso es plata que sale, plata que se produce en la Argentina, y sale del sistema. Ahora, no aparecen los indicadores. ¿Cómo no va a dar alta inflación? ¿Cómo no va a dar alto desocupación? ¿Cómo no va a dar alta pobreza? Si vos estás midiendo un fantasma que no sabés dónde está. Ayer escuchaba gente del Ministerio de la Producción donde cuentan que la mitad de las pymes que están en dificultades no pueden pedir asistencia, porque no pueden presentar balance, porque son todos monotributistas. Son todos monotributistas, no están inscritos como pymes, entonces no pueden recibir asistencia. Es decir, en Estados Unidos, que es una economía muy formal, es mucho más fácil ayudar a las empresas de la gente. Le mandan un cheque, chau, acá no saben a dónde mandarlo. Lo que pasa es que la gente acá dejó de recibir el subsidio del Estado el año pasado porque prefería comprar dólares, por ejemplo. Porque si vos comprabas dólares no podías tener subsidio. Ah, ya me compré dólares. Eso es del país rico. Que un tipo que lo va a asistir en el salario porque hay una depresión por la peste y te dice, no, no, me dejaron que compre dólares al mes. Prefiero comprar dólares y no recibir subsidio es porque hay plata. Para entender la Argentina hay que entender eso. Porque si no, no entendés por qué recibimos los pobres de toda la región y mandamos tres, cuatro ricos a punteres. Esa es la dialéctica. Lo que pasa, yo digo que es informalidad y justamente hija de la falta de confianza que tenemos todos porque si tenés una presión tributaria que es la segunda presión tributaria del mundo, si tenés que, en algunos lados, yo estoy hablando con el intendente de Capitán Sarmiento Iguacel y me decía, bajé impuestos que la verdad que eran, perdón, tributos, porque había tasas también, y tributos que eran realmente ridículos, se estaba pagando, no sé, una tasa por carnaval, una cosa, y la presión tributaria es agobiante porque tenemos un gasto público desbocado, un gasto público... No, la presión tributaria es alta, en algunos países es mucho más alta, digámoslo, pero te dan cosas a cambio de educación, pero también es alta porque la Argentina tiene un acuerdo de hace décadas, quizás más de un siglo, de que este es el Estado que quiere, es el Estado igualitario que propone la igualdad, la agenda del peronismo y el radicalismo son agendas socialcristianas, acá no hay una derecha ultra que dice que los pobres se mueran y si no tienen que comer que no importa, ni hay una izquierda revolucionaria que dice que vamos a disputar a todos los que viven en la recolita. O sea, la Argentina tiene una agenda igualitaria, que es la agenda del radicalismo y del peronismo y este es un consenso de la Argentina. Nadie se enoja con eso, salvo que se enoja con eso, pero nadie se enoja con eso. Y la gente está aceptando medianamente que bueno, la Argentina tiene 70 años de inflación, vos crees que se va a terminar un día? Es como lo del fondo del default. La Argentina hace 20 años que está en default. Vive en default. La Argentina no sabe cómo no vivir con default. Si el fondo nos regalara la deuda, no arreglamos ningún problema, seguimos con los mismos problemas que tenemos. o sea que hay que tener noción de qué país pisar. Un país que tiene aristas y ángulos muy interesantes. Yo lo entiendo, pero Ignacio, un país donde 10 millones de personas producen para que 21 millones cobren un cheque del Estado todos los meses, entre los cuales por supuesto está el cheque de la seguridad y la salud que son absolutamente necesarios, pero también necesarios hasta cierto punto. Hace poco estamos haciendo un trabajo nosotros de la superposición de funciones que van generándose en las distintas áreas. Por ejemplo, la ley famosa Micaela de capacitación. No hay un solo ministerio, no hay una sola repartición, no hay un solo poder del Estado que no tenga su propia capacitación de la ley Micaela. Absolutamente ocioso, eso tendría que estar centralizado en un solo organismo. Es perfectivo, yo entiendo que es perfectivo. Es perfectivo. La comodidad que el argentino... Son disfuncionalidades que hay que remediar. Yo trato de dar el panorama completo para que se entiendas por qué pasan las cosas que pasan. La gente cree que los problemas son absurdos y que se arreglan con sentido común. Toda situación política y toda conducta política tiene su altísima racionalidad. Desde el voto de la oposición hasta el voto del oficialismo hasta la existencia del gasto público en las dimensiones que estamos hablando en apelar a la inflación para pagar el gasto público. O sea, son decisiones que los gobiernos han tomado a lo largo de los años y por algo no lo han remediado porque no nos olvidemos. La inflación la produce el Estado para tener mayor recaudación y para transmitir a la sociedad una sensación de bienestar y de que hay plata. Y eso, ya lo decía Alfonsín, un poco de inflación no hace mal. Lo dijo Alfonsín. No lo dijo Luis de Lías. Sí, un poco, pero... Ese es la Argentina. Ese es la Argentina. Ya sé, pero un poco de inflación es una cosa, pero estar entre los cuatro países del mundo con Zimbabue, Sudán y Venezuela compartiendo esa tabla de posiciones trágica de los países... Sí, pero vos abrís la puerta y te vienen todos los de Sudán, todos los de Venezuela y todos los de Zimbabue para acá. Nadie va para allá. Venga acá. O sea que, es cierto lo que decía, a mí no me gusta de la inflación, yo soy un asalariado de toda habilidad, yo sufro de la inflación. Te cómics, claro. Pero la entiendo, la entiendo, yo no la quiero, la entiendo, la combato, pero la entiendo, porque si digo que no la entiendo, digo que es un absurdo, que los que gobiernan son unos estúpidos y que porque no aplican el sentido común y no es así. No se aplica el sentido común. Los reyes del sentido común acá pavimentan la recoleca. Está lleno de gente del sentido común. Yo comparto la crítica, yo soy muy crítico de general de los gobiernos, lo he sido toda la vida y creo que hay muchas cosas para remediar. Pero hay que arrancarle la inteligencia profunda de lo que es la crítica. Los bienes que tiene, cómo es la gente, qué es lo que quiere la gente. Y si uno mira el mediante largo plazo hacia atrás, uno se da cuenta que las conductas se repiten. Las conductas se repiten. Totalmente. Los gobiernos tienen agendas más o menos parecidas y las soluciones son más o menos parecidas. Eso creo que hay un tipo de afuera y va a arreglarlo porque es un mesiánico ya lo hemos vivido, lo vimos con Caballo, lo vimos muchas veces, ¿no? Seguro. Más que el mismo dice, en el libro ese que le escribieron, dice que creyó que era fácil remediar la inflación. No, es que era fácil. La cosa que viene hace 70 años. Seguramente. Ojalá lo existe, ¿no? Ignacio, querido, muchísimas gracias por este tiempo que nos has dedicado y volveremos en otras oportunidades porque la verdad que es un gusto charlar contigo. Un abrazo enorme. No, yo le daré muchísimo el llamado y saludos a todos. Gracias. Gracias. Hasta luego. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Estamos llenos de historias verticales. Gira tu celular. En Catamarca tenés algo distinto para contar. Gira, gira, no te pierdas de nada. Vení a contar una historia distinta. ¿Querés descubrir algo distinto? Gira y vení a Catamarca. Informate en ecomedios.com Seguinos en TikTok arroba ecomedios mil dos veinte Y continuamos con nuestro programa entre ustedes y nosotros en esta tarde soleada que da más ganas de estar en una pileta en algún espacio verde de acuerdo a las posibilidades de cada uno que estar en un estudio de radio pero lo hacemos con gusto porque casi no el operador y el productor me miran con una cara como deciden nosotros que se están comiendo las uñas. Interesante la charla aunque discrepemos un poquito con lo que... No, Panamá él pinta demasiado optimista para mí pero bueno es interesante conocer otras voces. ¿Querés que te diga una cosa? Acá la verdad es que se enojaron porque lo digo al aire para que también lo escuchen nuestros invitados se enojaron cuando yo un día cuando estaban en una comisión en la legislación general presidida por Cecilia Moró yo dije cuando querían fulminar las sociedades anónimas simplificadas que a mi juicio perfectible fue un éxito sobre todo para los emprendedores y las pymes que abarató sensiblemente los costos y aparte la celeridad con que se podía constituir una anónima que antes cuando uno venía al estudio a la escribiría que era una anónima la gente venía como si fuera que iban a constituir algo fantasmagórico y cuando se trataba ese tema yo no tuve mejor idea que decirle mirando a toda la bancada del frente de todos de Victoria no sé cómo se llama ahora frente contra todos le dije ¿saben lo que pasa? ustedes no saben los que tener que pagar una quincena tener que pagar un impuesto como en ingresos brutos que se paga sobre el devengado y no sobre el percibido que hay siempre 90 días que uno tiene que correr al banco porque ustedes vieron siempre la teta del Estado ¿no te acuerdas de lo que pasó? me trataron de misógino y que me tenía que deconstruir yo la verdad que me sorprendí porque decía que la palabra teta del Estado estaba evocando una situación peyorativa hacia las mujeres los animales las vacas yo creo que cualquier especie de mamífera se alimenta de una teta esto es una forma metafórica en que uno lo dijo bueno pero la verdad es esa la verdad es Osvaldo que yo no quiero porque el invitado ya no está y que es desagradable pero yo digo acá la gente el famoso del año 46 ese pequeño trabajo pequeño gran trabajo pequeño por la dimensión de Jorge Luis Borges nuestro propio individualismo exactamente te señalaba claramente el argentino lo ve como el Estado lo ve como algo que es un botín que hay que tomarlo yo me acuerdo cuántas veces me ha pasado y te ha pasado a vos también Osvaldo gente que te viene y te pide un trabajo para un hijo y te dice pero yo no tengo trabajo ¿por qué no lo contratás vos en tu estudio? pues yo en el mío no lo puedo contratar a tu hijo y dice ah no pero le creas algo en el Estado pero ese le creas algo es un impuesto nuevo que tenés que crear en el cual vos vas a participar mínimamente con tu cuota de presión tributaria y la presión tributaria yo diciendo sigo sosteniendo que es la segunda más alta del mundo después de estas islas que están al oriente y las islas cómodas comparar con países que tienen presión tributaria alta como quizá los nórdicos pero dan servicios de excelencia tienen asegurada la educación de calidad y tienen un Estado que no hace asistencialismo el asistencialismo es el fracaso más grande de toda política social y de toda política laboral pero vamos ahora al tema de la justicia porque lo tenemos ahí a mi querido amigo Ricardo Ramírez Calvo con quien aparte de ser un destacado constitucionalista hicimos una tarea en su momento junto a otros amigos como Héctor Huiz y Juan Curuché Laurel If y muchos otros una tarea ímproba en la caja de abogados la maladada caja de abogados cazaba de la ciudad de Buenos Aires que era espoliatoria y que logramos devolverle esto hay que decirlo porque es la primera vez en la historia previsional y creo que es una de las cosas recién cuando hablábamos uno de los temas más importantes por el cual me he sentido satisfecho devolvimos 80 millones de pesos a 23.000 abogados y Ramírez Calvo era el que llevaba las cuentas entonces imagínense que era alguien muy muy en un roadwire en un Doberman con eso y bueno y eso fue uno de los factotum o sea que aparte de que la gente lo conozca como constitucionalista es bueno saber que es un administrador alguien aparte muy firme en sus convicciones tan firme que seguro cuando me escuchó esto de las tetas del Estado debe haberse puesto verde porque en una oportunidad hemos tenido un problema con un amigo nuestro que hizo una lista en la cual puso arriba de la boleta en lugar de o puso os as y XS y yo digo bueno XS o es abogados abogadas abogades que miércoles significa esto bueno él se puso se enojó como como me he enojado yo pero hoy lo vamos a entrevistar por un tema que nos preocupa a todos que fue este avance que por suerte hemos conseguido frenar y ya ahora se torna un tanto muy difícil porque este bloqueo que pudimos hacer a dos leyes maladadas la de reforma de la justicia que era el verdadero nombre de la impunidad de Cristina y el pretender echar por la ventana un fiscal que lo puso la ley no lo puso ni Macri ni Alberto un compañero nuestro del Nacional Buenos Aires de otra promoción como Eduardo Ezequiel Casal yo creo un tipo de una integridad increíble aun cuando ha tenido dictámenes como el último que yo se lo dije a él me agradeció la defensa que yo hice en la comisión bicameral de seguimiento del Ministerio Público con personajes nefastos como Rodolfo Tairade por ejemplo nefastos desagradables y aparte maleducados y cuando me lo agradeció le dije mira a vos te defendemos porque sos un tipo independiente porque aun cuando dictaminaste con el tema de la sociedad en contra de nuestros intereses era ajustado a derechos yo no puedo jugarte el contenido si el contenido está fundado y ajustado a derechos pero hay un tema que todavía está vigente y que acá viene la participación de Ricardo Ramírez Calvo que es el tema del Consejo de la Magistratura hay una modificación que hizo el el quillerismo que se encuentra hace unos cuantos años en la corte y quien ha impetrado la declaración de constitucionalidad de esa norma creo que es la 26.080 es justamente el doctor Ricardo Ramírez Calvo Ricardo disculpa la peronata para presentarte pero lo mereces y además ganamos el hotel en River cuando nos encontramos en el Fundo Sabotar por suerte y aparte el muñeco se queda un año más o sea que tenemos todo completo pobre no hablemos del fútbol delante de Osvaldo porque se va a poner se va a agarrar la cabeza Ricardo buenas tardes Jorge Osvaldo muchas gracias por invitarme pero Osvaldo compartimos con Osvaldo gustos futbolísticos Osvaldo es independiente o sea a nosotros eso que dijo Zuleta de que ganamos jugando mal mucho no nos vamos muy contentos a casa cuando vemos que ganamos y debemos decir que Ricardo el otro día publicó un tweet en el que elogiaba a Bocchini en el homenaje que se le hizo porque bueno creo que todos los que les gusta el fútbol lo aplauden como a mí también Alonso o cualquier jugador que haya jugado siempre los equipos de Independiente y de River han practicado el mismo fútbol contrariamente al fútbol pica piedra de Boca y Racing Ricardo vos patrocinaste aquella demanda que planteó el colegio de la ciudad de abogados de la ciudad de Buenos Aires en 2006 cuando durante el kirchnerismo la primera presidencia del kirchnerismo la de Néstor Kirchner se sancionó una ley la 2680 modificatoria de la ley original del consejo de la magistratura que aumentó el componente político en la conformación de ese organismo recién ahora fíjate la cantidad de años que pasaron y eso me gustaría también que fuera que hicieras algún comentario al respecto recién ahora según trascendidos periodísticos la corte estaría por fallar en ese caso así que te pido que me resumas el planteo cuál fue y cómo llega ahora la corte y qué expectativas tenés si esto se planteó en su momento la iniciativa fue del directorio del colegio de la ciudad de buenos aires en ese momento lo presidía el doctor enrique del carril me pidieron en realidad le pidieron al estudio en el que yo era socio en ese momento si podíamos darles apoyo yo era quien era constitucionalista de los socios del estudio y participamos pro bono es decir simplemente por apoyar esta causa con la cual yo estaba totalmente de acuerdo el parto primero de lo que dice la constitución la constitución en 1994 cuando se reforma se introduce la figura del consejo de la magistratura la intención que tenía introducir la figura de este organismo era despolitizar para resumirlo la designación de jueces es bastante polémico incorporar esta figura es una figura tomada del constitucionalismo europeo yo soy bastante crítico de cuando se tratan de importar figuras de sistemas constitucionales que no son parecidos al nuestro porque nosotros seguimos el sistema constitucional estadounidense pero bueno lo cierto es que se incorporó si bien la constitución no establece exactamente cuál debe ser la composición del consejo de la magistratura lo cual a mi juicio es un error entiendo por qué fue fue porque no se contaba con consenso suficiente entre las dos fuerzas mayoritarias que eran el justicialismo y el radicalismo y el radicalismo hizo lo que pudo en definitiva lo cierto es que no deja totalmente abierta la organización de la composición del consejo de la magistratura no es que es totalmente indeterminado lo que dice la constitución la constitución establece tres estamentos separados el primero el de los órganos políticos resultantes de la elección popular eso incluye dentro de un mismo estamento es un mismo grupo al congreso de la nación y al poder ejecutivo nacional a las dos cámaras del congreso y al poder ejecutivo nacional eso es un grupo segundo grupo segundo estamento los jueces de todas las instancias dice la constitución nacional tercer estamento o grupo los abogados de matrícula federal esos tres estamentos la constitución dice que el congreso que es el que va a sancionar la ley de organización del consejo de la magistratura debe procurar el equilibrio entre esos tres estamentos no es que deja completamente librado al congreso de la nación la integración la primera ley del consejo de la magistratura establecía una conformación una integración de 20 miembros igualmente en esa primera integración los órganos políticos tenían excesiva representación pero a través de las mayorías y como el número era bastante alto el impacto no era tan grande si bien yo considero que esa ley también era inconstitucional pero a fines de 2005 por ustedes como bien dijeron por inspiración del kirchnerismo y en especial de quien después fue presidente de la nación dos veces la señora Cristina Fernández de Kirchner se sancionó una ley que redujo el número de integrantes del consejo de la magistratura y lo bajó de 20 a 13 ahí se pusieron seis legisladores un representante del poder ejecutivo es decir ya tengo siete de los órganos políticos resultantes de la elección popular tres jueces dos abogados y un representante de los académicos ya simplemente con mirar el número hay quienes dicen bueno pero no hay que mirar el número de hecho leía un hilo de tuit con el que yo estoy totalmente en desacuerdo que no hay que fijarse en el significado semántico de la palabra equilibrio sino en una concepción política ¿qué quiere decir eso? o sea ¿qué es lo que quiere decir equilibrio? equilibrio de acuerdo con el diccionario real de la academia española en 1994 ¿qué quiere decir? sigue diciendo lo mismo hoy quiere decir las tres acepciones que son las primeras que son las que se aplican da la idea de fuerzas que se contraponen es decir que ninguna puede imponerse a la otra si yo acá tengo cinco sumando a los abogados y a los jueces y tengo siete de los políticos claramente no hay equilibrio el equilibrio está completamente roto completamente roto ¿se podría haber evitado eso? si porque alguien me podría preguntar bueno pero ¿cómo logro el equilibrio si no tengo exactamente los mismos números? no necesito tener los mismos números estableciendo mayorías a lo mejor exigiendo que por lo menos que dos estamentos estén de acuerdo y que haya la participación de aunque sea el voto de algún otro del tercer estamento o sea se pueden jugar con las mayorías porque lo que exige la constitución en definitiva es esa palabra que yo no soy un partidario esa palabra pero lo cierto es que es lo que exige la constitución es el consenso y el consenso implica que hay que trabajar en pos de un mismo objetivo permítanme extenderme un poquito más en un concepto que es no hay que confundirse y esto se confunde muchas veces y lamentablemente Casal cuando emite el dictamen de la procuración general en el juicio este que ahora está en la corte para mí comete ese error y es confundir a los estamentos con oposición y oficialismo la constitución no habla de oposición y oficialismo y cuando quiere hablar de oposición y oficialismo lo hace por ejemplo la Auditoría General de la Nación expresamente claro expresamente es decir no confundamos oficialismo y oposición con los tres estamentos que tienen que estar equilibrados no es un tema de si el oficialismo puede imponer su voluntad es si los órganos políticos porque el objetivo que tuvo la reforma es quitarle a los órganos políticos el manejo absoluto de la designación esto no quiere decir que se lo saco totalmente no excluirlo sino rebajarlo por lo menos ese componente exactamente porque después quién es el que elige de la terna que propone el Consejo de la Magistratura el presidente de la Nación y qué necesita el acuerdo del Senado entonces el componente político sigue estando no es que lo hemos eliminado pero acá los políticos por lo menos los de uno de los partidos quieren tener todo o sea las dos puntas la llave para todo bueno eso es inconstitucional eso fue lo que se planteó en su momento dos reflexiones dos reflexiones quería hacer no 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 porque tenemos tenemos una hora así que podemos hablar todo este tema en todo el tiempo aparte es interesante y después vamos a bajar un poquito el llano para explicar a la gente cuáles son las misiones y si funciona el Consejo de la Magistratura porque a veces nos pasó con el Ministerio Público Fiscal también no lo entienden no se entiende no porque la gente es ignorante sino porque es muy técnico cuando vos hablás de equilibrada representación equilibrada proporción enseguida me vino lo que hicimos nosotros como constituyentes de la Ciudad de Buenos Aires que ahí tuvo intervención mi amigo que está a la izquierda Osvaldo que es para evitar estas interpretaciones del 114 de la Constitución ahí creo fijamos un número exacto o sea 9 miembros 3 representantes 3, 3 y 3 3, 3 y 3 de la matrícula de abogados por mayoría y minoría expresamente los que está diciendo Ricardo ahora que no lo establece la Constitución Federal 3 de la del representante de la legislatura que no tienen que ser legisladores esto es otro dato y 3 representantes del del Poder Judicial me parece que ahí eliminamos toda posibilidad de ya está plasmado en una Constitución que afortunadamente y no y toquemos madera ya lleva 25 25 de los 96 25 años de vigencia y no fue reformada pese a que hubo algunos intentos de hacerlo pero lo que voy yo es lo siguiente cuando vos hablás del tema de las mayorías y minorías necesariamente surge algo que es el concepto de bloque parlamentario que tenía la 26 2080 que difiere del que tenía la ley la ley cuestionada eso eso necesariamente llevo con esa interpretación que se hace caprichosa que en lugar de estar hablando de bloques parlamentarios con representatividad estemos hablando de mayoría primer minoría y segunda minoría ese lenguaje tal alambicado es el que justamente hace de que alguna fuerza política se quiera llevar todo arrasar con todo creo que esto también sería saludable volver a la vieja norma si yo en realidad volver a la vieja norma es un paso adelante enorme por supuesto que la vieja norma es perfectible para mí no es estrictamente constitucional pero bueno también dicen que lo mejor es enemigo de lo bueno yo con la vieja norma me doy más que por satisfecho en la república argentina perdón perdón porque acá se plantea un tema si se declara la inconstitucionalidad que va a pasar el fallo que está recurrido al fallo de cámara dice que se retorna al declararse la inconstitucionalidad la posterior se retorna a la norma anterior si declara la inconstitucionalidad por supuesto que y esto es bueno aclararlo porque en twitter hubo algunas vos osvaldo tuviste contestamos eso esto no quiere decir que queda anulado todo lo que hizo el consejo de la magistratura hasta ahora entonces todos los jueces que han sido designados hasta ahora caen todo no todo lo que se hizo bajo esta ley mientras no se declaró la inconstitucionalidad por supuesto que es válida como cualquier otra ley es decir las situaciones jurídicas que ya están consolidadas están consolidadas listo ahora volveríamos a la vieja ley hay algunos que dicen bueno pero no pero es muy complicado esas para mí son expresiones de alguien que quiere entorpecer o empiojar si quieren esto de la declaración de inconstitucionalidad porque en realidad pasa todo el tiempo pasa todo el tiempo pasa cada vez que se declara inconstitucional una norma no hay ningún problema habrán que convocar a las elecciones nuevamente bueno bárbaro si lo tendrán que convocar no es tan grave podemos hacerlo en marzo tenemos un tiempo en marzo se designan los nuevos consejeros y listo punto y ya está y empezamos a funcionar correctamente de vuelta Ricardo es un tema que nos interesa mucho tenemos que hacer una pausa si vos podés quedarte un poquito más la seguimos en dos minutos no hay ningún problema si le dije que va a seguir hasta las 7 desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Ecomedios y los números de la suerte y los resultados de las quinilas recién sorteadas a la cabeza en la ciudad 8.799 en la provincia 1.049 en Córdoba 2.740 en Santa Fe 1.069 en Montevideo a las 3 de la tarde 3.286 y en Entre Ríos 1.288 oficiado por Confitería San José Alberti Morbión Dos Mataderos Marcacha Tortas y helados todo el año Rivadavia 2030 No Cocine Más Pichería La Posta San Juan y La Rioja Informática Congreso Avenida de Mayo 1264 locales 11 y 23 Fueron los números de la suerte por Ecomedios AM 1220 Volvemos después de la última 21 a 30 minutos Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Econoticias Toda la información al instante Muchas gracias Su minuto transcurrió desde las 18 horas en la República Argentina y en la ciudad de Buenos Aires tenemos el cielo despejado una tarde ideal en este día feriado en donde hay muy poco movimiento en las calles pero sí mucha gente disfrutando en los parques y también en las áreas al aire libre en estos momentos tenemos 26 grados de temperatura y las condiciones climáticas se van a sostener durante las próximas horas como es fiel a su costumbre los ingleses con espíritu poco poco pero muy poco cristiano rechazaron la propuesta argentina de enviar vuelos a las Islas Malvinas para quienes quieran visitar a sus familiares en estas fiestas en su respuesta al gobierno argentino una respuesta oficial el Reino Unido Gran Bretaña recordó que las rutas aéreas son responsabilidad de las autoridades a cargo de las islas sugirieron que la administración de Alberto Fernández permita un vuelo charter desde el archipiélago hacia Chile los viajes regulares están suspendidos desde marzo de 2020 por los usurpadores que se encuentran en las Islas Malvinas Gran Bretaña de esta manera rechazó la propuesta del gobierno nacional de realizar dos vuelos humanitarios a los efectos de transportar residentes que necesitan viajar a otros destinos para atender trámites personales o visitar a sus familiares para las fiestas de fin de año la variante Omicron que tanto pone en jaque a muchas economías mundiales está presente ya en 57 países según ha especificado y enumerado la Organización Mundial de la Salud sin embargo la variante Omicron no parece ser tan letal como las anteriores cepas que han creado un verdadero desastre humanitario en muchos países incluido la Argentina el presidente de la nación Alberto Fernández se posiciona frente a su actual vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner dijo con Cristina en muchas cosas no pensamos igual pero el que decide soy yo aseguró el primer mandatario mientras que en la oposición no parece estar claro quién decide y las internas comienzan a aparecer sobre todo en la unión cívica radical donde en el senado de la nación la crisis se demuestra porque Martín Lustó va a perder un cargo lo va a reemplazar otra radical Carlina Lozada y el presidente del partido el mendocino Cornejo va a presidir el interbloque de Juntos por el Cambio tras la ruptura en diputados el líder de Evolución Martín Lustó le dejará a la senadora por Santa Fe la vicepresidencia tercera de la Cámara de Senadores el jefe de la UCR logró consenso algo bastante difícil de conseguir en el radicalismo para ese cargo y Luis Naireno va a seguir al frente de la bancada en Buenos Aires un informe de Antonio Deramo la mejor información pasó por Econoticias Ecomedios punto com Convivir es cuidarnos Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires Desde Buenos Aires transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios Tengo algo excelente para recomendarte MGN Salud es una empresa de medicina que te da más servicios más beneficios y la mejor atención anota llama a MGN Salud al 4629 3351 podés asociarte ahora y aprovechar tus aportes llama al 4629 3351 y asociate a MGN Salud MGN Salud llegó para cuidarte superintendencia de servicios de salud www.sssalud.gov.ar 0800 222 72583 RENEM número 117924 La Cámara de Comercio Italiana en Argentina ha creado la categoría de socio digital para que desde la distancia las empresas pymes y profesionales puedan acceder a oportunidades comerciales cursos online y asesoramiento gratuito en comercio exterior economía créditos ilegales comuníquese al 011 481 65900 011 481 65900 o enviando un mail a cci baires arroba cci baires punto com punto ar asociese los esperamos informate en icomedios punto com seguinos en twitter arroba icomedios 1220 escribanos en tu ciudad nuestro consejo es prevenir problemas colegio de escribanos de la ciudad de buenos aires consejo federal del notariado argentino el colegio profesional inmobiliario auspicia este programa colegio profesional inmobiliario cada vez más profesionales conocés los planes de salud de andar la obra social de los viajantes vendedores planes para empleados en relación de dependencia monotributistas y particulares solicitando asesor comercial al 0810 345 0184 siempre nos agarran en la pausa hablando Osvaldo conmigo seguimos con nuestro invitado de hoy Ricardo Ramírez Calvo destacadísimo constitucionalista de la universidad de San Andrés colega tuyo de la universidad lo que me prestigia a mí y lo que prestigia la universidad ambos habíamos quedado en la pausa seguimos hablando entonces para estábamos hablando porque era inconstitucional la 24 937 ya lo habías aclarado vos antes y ahora te quería hacer una pregunta porque a veces la gente escucha y dicen de que estarán hablando estos tipos consejo de la magistratura extrapolado del derecho constitucional europeo un injerto en una constitución que reconoce la alberdiana que reconoce su origen en la constitución americana me recuerdo que cuando yo tenía un entusiasmo muy grande en el 94 en el 96 con el consejo de la magistratura incluso llegué a estudiar de un libro de Javier Pérez Roy un constitucionalista español que me quedó siempre en la frase grabada de que no tenía que hacer ni el autogobierno o los jueces ni tampoco tenía que tener una intromisión absolutamente injustificada o desproporcionada del poder ejecutivo del poder político pero Spota me decía va a ser un fracaso y yo la verdad que discutía con él en esto porque me decía es un injerto que estamos haciendo y yo discutía y vos sabés una cosa se lo digo a los dos Ricardo y Osvaldo yo no sé hasta qué punto esto ha funcionado si no ya es tarde no se puede volver atrás porque hay una en España en Francia funciona también con dificultades si la intromisión del poder político va a seguir existiendo no es mejor tenerlo blanqueado ya con el hecho de que sea el Senado directamente bueno perdón pero antes no es que vos sabés era una intromisión estamos discutiendo el grado de intromisión antes era puramente político era puramente político exactamente pero no sé si eso eso se ha mejorado o no es una duda que siempre sigo teniendo pero la pregunta mía es para contarle a la gente bien cuáles son las misiones y funciones del Consejo de la Magistratura y de su primo hermano el Jury de enjuiciamiento ¿no? si lo del fracaso yo el año pasado publiqué un artículo cuyo título precisamente es el fracaso del Consejo de la Magistratura porque el Consejo de la Magistratura ha fracasado lo que tenemos que hacer es hacerlo funcionar está en la Constitución y por más que a mí puedan no gustarme algunas cosas que diga la Constitución están y hay que aplicarlas ¿cuáles son las funciones principales del Consejo de la Magistratura? la primera es la de seleccionar candidatos a jueces a jueces federales obviamente esos candidatos se proponen ternas después al Poder Ejecutivo el Poder Ejecutivo elige a alguien de esa terna y envía el pliego al Senado y el Senado es con la mayoría absoluta es el que lo puede proponer los jueces que propone que puede nominar el Consejo de la Magistratura son los jueces que se llaman inferiores ¿qué quiere decir los jueces inferiores? los que están por debajo de la Corte Suprema de Justicia de la Nación los jueces de la Corte Suprema de Justicia de la Nación se siguen designando de la misma manera en que se designaban en la Constitución original con la única diferencia que eso me parece un enorme acierto de la Reforma Constitucional de 1994 y es que se necesita una mayoría de las dos terceras partes de los mismos presentes de la Cámara eso hace que necesariamente para designar un juez de la Corte haya que tiene que haber un consenso muy amplio eso me parece uno de los grandes méritos de la Reforma Constitucional de 1994 ¿cuál es la otra función principal? tiene varias más pero ¿cuál es la otra función principal? la de ejercer la acusación contra los jueces para ser removidos el Consejo de la Magistratura es el que realiza la acusación y después el jury de enjuiciamiento jurado de enjuiciamiento como lo llama la Constitución es el que destituye es el que hace el juicio para ver si lo destituye o no destituye por supuesto que tener la llave del Consejo de la Magistratura me permite a mí si yo soy el que tiene la llave ver qué carpeta piso y qué carpeta no piso y a quién blindo y a quién no blindo y frente a lo que puede le puede parecer a la gente que bueno pero esto es medio alejado esto es solamente para tal los jueces son los que le van a decidir cualquier conflicto que tengan desde un accidente en la calle a un desalojo a los temas más importantes que se someten alguien me dirá bueno pero eso no son los jueces federales está bien pero los jueces local los jueces nacionales de la capital federal justicia que no ha sido transferida a la ciudad de Buenos Aires inconstitucionalmente pero lo cierto es que sigue estando ahí son también designados por el presidente de la nación con acuerdo del senado en función de las ternas que nomina el Consejo de la Magistratura con lo cual esto es algo que le toca el bolsillo a todo el mundo había una vieja frase si yo no recuerdo mal es de John Marshall que dice que ojo porque la justicia llega hasta la chimenea del hombre más privado del país entonces es muy complicado muy complicado y hemos visto en todos estos años la degradación que ha tenido nuestro poder judicial enorme degradación que ha tenido nuestro poder judicial por supuesto que hay grandes excepciones hay fueros que funcionan relativamente bien otros que funcionan muy mal pero todo eso que ven en los diarios cuando dicen no porque los jueces bueno yo el otro día decía la batalla por la independencia judicial empieza en el Consejo de la Magistratura después no nos sorprendamos con que tengamos jueces venales si no peleamos por la organización del Consejo de la Magistratura y esto creo que los partidos de la oposición tienen que ser muy responsables muy responsables porque ahora el Poder Ejecutivo ha enviado un proyecto de ley nuevo para reformar la integración del Consejo de eso te quería preguntar pero antes recordemos que hubo una tercera ley del Consejo de la Magistratura por el 2012 o 2013 creo que 2012 en el marco de ese paquete de leyes llamadas pomposa e hipócritamente democratización de la justicia que establecía que los miembros del Consejo de la Magistratura iban a ser elegidos en elecciones populares como si fueran diputados esa ley fue declarada inconstitucional en sus aspectos sustanciales en un fallo de la corte dictado rápidamente a través del persaltum que lo había incorporado al Congreso el Congreso kirchnerista digamos con el propósito de que la corte tratara la ley de medios y a través de este mecánimo la corte rápidamente lo declaró inconstitucional pero vuelvo a la pregunta inicial ha trascendido un anteproyecto por ahora del Ejecutivo que teniendo noticia de que se declararía la inconstitucionalidad de la actual ley trata de que el Congreso sancione otra ¿qué te parece ese proyecto? Primero yo quiero pensar que la corte no se va a dejar correr porque el Poder Ejecutivo presente un proyecto de ley si quiere presentar un proyecto de ley que lo presente pero la ley es inconstitucional con lo cual la corte no debería sentarse a esperar por supuesto que alguien podría decir bueno pero usted tiene interés porque fue el que presentó la demanda yo en este momento no soy el que hace el que lleva adelante el juicio el juicio lo llevan adelante otros abogados con lo cual yo no tengo ningún interés personal en el juicio tengo sí un interés institucional si lo quieren llamar así porque me interesa que la constitución se cumpla y como argentino y como argentino porque yo veo que uno de los grandes problemas que tenemos es que nuestro poder judicial no es verdaderamente independiente no es verdaderamente independiente entonces no le pone límites al poder ejecutivo cuando le tiene que poner los límites que le debería poner todos los días porque la constitución esto es una frase que yo tomo de los Estados Unidos es la ley que limita a quienes nos gobiernan no nos limita a nosotros limita a quienes nos gobiernan entonces eso nosotros no lo tenemos muy entendido y la función principal del poder judicial es limitar al poder no limitarnos a nosotros a los ciudadanos es limitar al poder volviendo a la pregunta específica de Osvaldo el proyecto de ley que han enviado es gatopardismo puro que es gatopardismo ustedes lo entienden pero para cualquier oyente que no sepa es esto viene de una novela este de Lampedusa que se interpreta como que es cambiar todo para que nada cambie esto es lo que hace el proyecto de ley cambio para que nada cambie es cosmética aumenta el número de miembros del Consejo de Magistratura a 17 pero de esos 17 yo tengo 6 que son legisladores un representante por ejecutivo hay alguien me diría bueno no pero entonces no tienen la mayoría no no la tienen la mayoría 4 jueces 4 abogados ya tenemos un problema porque acá tenemos una desproporción grande porque tenemos casi representan casi la mitad los otros dos estamentos por separado pero además hay dos académicos que la constitución también prevé que se designen representantes del ámbito académico es decir que él y se establece una mayoría para aprobar de 9 es decir que los órganos políticos más los académicos podrían imponer su voluntad a los otros dos estamentos eso ya demuestra que no hay equilibrio que exige la constitución y por favor que nadie me venga a hablar de oficialismo y oposición como dije antes esto hay un estamento que sin el concurso de ninguno de los otros dos que están mencionados específicamente en la constitución que deben tener equilibrio puede imponer su voluntad con la ayuda de dos académicos además está claro está claro que si el quillerismo lo está impulsando en las vísperas de un inminente fallo de la corte es porque evidentemente como digo yo siempre cualquier proyecto que el ingenierista tiene gato encerrado como decía en el pomposo nombre como decía Osvaldo de democratización de la justicia o el partido judicial justicia legítima son siempre o la ley de envases viste que tiene el nombre de ambientalismo y todo lo demás es un impuestazo otro garrotazo más yo soy un poco más crítico Jorge si me permitís que te interrumpa yo voy un poco más allá o sea acá nos venden hoy disculpen que saque la cimitarra pero acá no quieren vender hoy la versión edulcorada del peronismo claro que sí la independencia judicial del peronismo es el juicio político a la corte suprema es la persecución de todos los jueces que no fallaban como quería el peronismo como quería el líder del peronismo es el haber puesto en comisión a todo el poder judicial en la reforma constitucional para poder jugar con la ratificación o no de los cargos de esos jueces y además otra cosa que mucha gente no sabe es que los jueces se designaban y no se les designaba no se decía para qué tribunal era entonces el líder el presidente de la nación se reservaba la facultad de trasladar a los jueces cuando los jueces no decidían como él quería entonces un juez que a lo mejor era juez federal en la ciudad de Buenos Aires lo mandaban a hacer juez federal en Ushuaia o juez federal en La Rioja maldita la gracia que le causaba a ese señor que comía de eso que era su trabajo entonces todos sabemos o sea el que no el que quiere ocultar esto es o lo hace adredo o es ciego esto viene es una constante del peronismo en toda su historia me emocionó con este final Ricardo si no a mi también porque lo hizo el peronismo lo hizo el menemismo y lo hacen estos esto por supuesto siempre como digo decimos en la cámara siempre de una manera mucho más salvaje pero claramente el presidente vos lo dijiste recién el presidente Menem aumentó el número de jueces de la corte también hizo unas cuantas cosas más pero pero el tema fue para tener una corte adicta claro seguro no nos olvidemos de eso siempre han querido tener les molesta les molesta todos los gobiernos les molesta un poquito pero al peronismo claramente le molesta no tolera que haya otro centro de poder que lo pueda llegar a controlar o limitar ya salió el senador Parrilli a decir que debería haber un control popular de las decisiones de los jueces ahora eso también lo quiere aplicar para el sobreseguimiento de la doctora Fernández de Kirchner también que vamos a ir a votar los fallos judiciales en cualquier momento en cualquier momento Ricardo esto va para mucho más lo tenemos a un amigo mío que le cortamos ya varias veces que es Waldo Golf pero da para muchísimo más y te convocamos porque la verdad que fue un gusto te vamos a tener como columnista me parece por Zoom porque la verdad que ha sido un gusto escucharte un abrazo les agradezco a ustedes y le pido disculpas no, al contrario al contrario muchas gracias Ricardo gracias a vos Ricardo gracias fuiste muy claro fuiste muy muy claro y ahora pasamos a nuestro invitado que lo tenemos hace unos minutos pero bueno como es amigo hemos trabajado durante cuatro años muy bien con los halcones clan al que pertenecemos y nos sentimos orgullosos porque después de escucharlo al doctor Ramírez Calvo al colega nuestro lo que dijo del peronismo y lo que dijo de la cooptación de la justicia para tomar bueno tuvimos dos visiones hoy ¿no? muy diametralmente opuestas sí diametralmente opuestas Waldo querido buenas tardes Jorge ¿cómo te va? un gusto hablar contigo no estaba escuchando atentamente e incluyéndome en temas jurídicos yo no soy abogado tengo otra formación académica pero siempre estoy incluido en estos temas así que nada no bien valió la pena esperar y desaznarme en algunas cosas primer pregunta que te hago ¿cómo viviste ayer la jura? vos sos de los viejos que seguís que continuás tu mandato hasta el 23 y seguramente o estarás en otros lugares posiciones ejecutivas o continuarás luego en la cámara ¿cómo viviste ayer la jura? con algunos papelones que hubo resaltando de esta mano te digo la figura de nuestro querido amigo Fernando Iglesias que si bien estaba fuera del juramento puso las cosas en su lugar ¿no? sí lo viví con ese contraste ¿no? porque sin duda es un hecho institucional trascendente el que se reconfigure el formato y las fuerzas en la cámara y ver a los nuevos que vienen con sus familias y llenos de inquietudes y de energía y uno se acuerda y ya cuando estás hace 6 años sos un veterano y les explicas y entras y no saben dónde está la banca y el botón y demás así que esa parte anecdótica y un poco folclórica y por otro lado la tristeza y y la bronca de ver cómo se denostan las instituciones ¿no? de que cada uno jura por por lo que quiere yo tengo una posición muy personal respetando a todos que deberíamos todos jurar por la constitución nacional porque el ámbito el ámbito de las creencias que las tengo es un ámbito privado y a nosotros nos exigen para jugar la constitución para cumplir la constitución nacional pero bueno eso es una cuestión mía personal y no tienen por qué pensar igual que yo pero dicho esto utilizar un ambiente tan tan sagrado para los que defendemos las instituciones para hacer todo ese cachivache ese show yo no al igual que la gran mayoría de los que pertenecemos a a nuestros a nuestros espacios más democráticos republicanos institucionales no creemos en los personalismos ¿no? no es casualidad que ninguno de nosotros jure por por personas y vos escuchás que juran por por personas de carne y hueso a las que idolatran y idealizan y bueno es un poco el simbolismo de esta grieta así que lo viví con esa con ese contraste ¿no? comparto plenamente lo que vos decís porque a mí me pasó también lo mismo sobre todo cuando incluso juran por por personas que a las que consideran próceres y seguramente la historia no las va a tratar muy bien como es el caso de Néstor y de Cristina pero yendo al otro tema al tema de la solidez del espacio nuestro de Juntos por el Cambio que creo que en esta instancia el PRO ha dado una imagen excelente ante la sociedad de una fortaleza como digo siempre de la unidad en la diversidad ¿cómo vivimos estos mini bloques que aparecen que terminan siendo estrellas fugaces porque evidentemente los sostenes más duros de la coalición Juntos por el Cambio son el radicalismo y el y el PRO también por supuesto se leje de cuidar al peronismo republicano y al y a la coalición pero los más fuertes digamos son estos dos ¿cómo viviste vos esto? ¿cómo vivís? ¿cómo vivimos esta suerte de división o digamos esta votación extraña que hubo en el radicalismo y estos bloques mini bloques que pululan dentro de Juntos por el Cambio pero fuera del esquema del PRO bueno ahí tenés dos niveles tenés algunos que que no le mintieron a la ciudadanía o sea el caso de de si querés de Ricardo López Murfi que es un hombre que entró con su propio partido y dijo que lo iba a sostener y y además es un hombre que yo respeto mucho y bueno y de alguna manera lo hizo de descarga a la sociedad y tenés otros casos que no lo han hecho de cara a la sociedad y yo creo que esa es la bronca más grande que que muestra cierto sector del electorado si hubo internas si hubo paso una vez que terminaron las internas y las paso cuando hay que asumir no debería por qué haber nuevos bloques ¿no? y y permitime yo suelo decir las cosas por su nombre nosotros también tenemos diputados que entraron por el PRO y se fueron a otro bloque y estuvieron dos años en el PRO y ahora se fueron a otro bloque eso para mí está mal está mal porque uno lo hace de alguna manera a espaldas de lo que la gente votó y eso es cierto que no no divide porque están adentro de Juntos por el Cambio pero nos hace perder credibilidad porque si yo en una campaña le prometo a la gente y entro por el PRO y yo que voy a defender las concepciones de un bloque no puedo en la mitad del camino sin ningún motivo más que apetencias personales correrme porque si lo hago después la gente va a decir ¿por qué le debería creer a usted la próxima vez que me diga que lo bote? así que yo al igual que vos somos hombres que hablamos de manera contundente buscamos el equilibrio de nunca pegar para adentro pero hay que llamar las cosas por su nombre porque no somos todos iguales y aquellos que ponemos al proyecto común por sobre los personales en los momentos donde no deben ser puestos otros la política tiene apetencias personales y está bien que las tenga pero hay un momento para cada cosa no tenemos por qué pagar justos por pecadores y que escuchar a veces algunos o algunas opiniones que dicen son todos iguales no somos todos iguales para eso hay que decir las cosas con nombre y apellido y con todas las letras sí está pésimo lo que nos ocurrió con algunos que se fueron por suerte ya dos no continúan más se han finalizado que son Pablo Anzalone y Antonio Carambia Felipe Álvarez es otro que sigue que entró con aliado al PRO y después se fue se tomó otro otro camino yo creo que esto no va a volver a suceder hemos demostrado que en la adversidad dos años que después de haber dejado el gobierno pudimos mantener un bloque unido pese a que perdimos algunos miembros pero un bloque unido de 115 116 miembros cuando uno pierde la centralidad del poder que todo lo ordena hubiera sido la sangría yo pensé que podía ser mucho mayor eso habla justamente de la fortaleza de Juntos por el Cambio y también una pregunta que te hago es el tema de lo que sucedió si bien a mí no me gusta porque incluso en el caso mío yo pertenecí a esa fuerza política hasta el año 2002 2003 si no me pareció correcto de cara a la sociedad lo que pasó en el bloque de nuestros aliados de la Unión Cívica Radical porque si yo voy a una elección y pierdo 33 o 23 a 12 perdón 33 a 12 tengo que aceptar el resultado aunque no me guste pero esa es la realidad de la historia ¿no? Bueno nosotros también tuvimos puja por los cargos y en lo personal a mí me tocó estar en un en una línea que le tocó le tocó perder seguro y y y y justamente nunca estuvo en tela de juicio la unidad eso habla de que hay unas hay concepciones firmes así que yo creo que está mal pero además creo que le hace mal al radicalismo y creo que le hace mal a la credibilidad de la política tal cual te decía antes porque todos sabemos vos tenés más experiencia que yo incluso en el legislativo las autoridades del bloque las eligen los diputados por supuesto con apoyo de las figuras centrales por supuesto con eh apoyo de las estructuras de las organizaciones pero al final del día el famoso aporoteo lo hacen los legisladores y eh esto es lo mismo que entrar a la cancha a jugar al fútbol y de repente como no te gusta que el otro equipo tiene un cabeceador más grande y hace goles de cabeza decir bueno ahora te prohíbo los goles de cabeza no no yo entré a jugar con este reglamento y no lo puedo cambiar en la mitad del partido porque eso no está bien y sobre todo no está bien para los que creemos que las instituciones son sumamente importantes para ordenarnos socialmente así que eh creo que que no es bueno ni para el radicalismo ni para la coalición eh junto por el cambio y también es bueno que la gente interprete quiénes son aquellos que rompieron los pactos y quiénes no porque no somos todos iguales osvaldo si yo como afiliado radical eh coincido no no la gente no lo entiende mucho esto este exceso de internismo que se debe dirimir por mayorías y minorías dentro dentro del bloque y sin perjuicio que hay figuras eh interesantes eh que han ganado sus elecciones en sus distritos y que aspiran a más bueno deben hacer eso deben dar su su tarea dentro del bloque eh de todas formas me parece en la medida en que juntos por el cambio se mantenga y no creo que vaya a a a a variar esto eh no debería haber mayores inconvenientes aunque coincido en que no no es lo ideal ahora me están diciendo que debimos hacer un pequeño corte y seguimos después un pequeño corte de un minuto y seguimos Waldo pausa vamos la radio somos tu voz vamos con eco siempre la verdad y la mejor información el mejor gimnasio te espera elegir las clases que quieras en un pis vamos a cuidarte en un pis venís a encontrarte la posada morado ventos te espera en pipa la mejor playa del nordeste de brasil única por su bahía con delfines 12 exclusivos departamentos y 3 piscinas circulares en medio de un jardín tropical podes venir con cualquiera de las vacunas aplicadas en argentina www.morada2ventos.com morada2ventos pipa el primer lugar cuando decidas viajar informate en ecomedios.com seguinos en facebook ecomedios live y seguimos con nuestro querido amigo el diputado nacional por la provincia de buenos aires waldo waldo kill wolf la pregunta que había quedado lo que estaba pendiente era el tema este de no aceptar los resultados cuando no nos convienen y quiero rescatar porque estuve hablando ayer con quien tengo una relación de hace unos cuantos años y no iniciada en el terreno político sino en forma personal Facundo Manes que justamente estaba preocupado por este tema y siendo una figura que recién ingresa a los umbrales de la política me decía me hacía una reflexión el otro Fabio que me decía otro excelente diputado que me decía mira yo a mí me sorprendió todo esto porque si vamos a una elección yo no quería hacer problema si vamos a una elección no podemos armar un grupo de revoltosos un grupo de afinidad que porque se arrogan que en determinada provincia o en determinado lugar han obtenido una cantidad exuberante de votos porque hay que ver quienes los obtuvieron esos votos porque las elecciones en esas provincias donde hubo senador y diputado han contribuido a ese voto quizá la figura del senador que en muchos casos cuando hay elecciones de senadores y diputados por la gravitación que tiene quien va de candidato a senador y además porque es una lista mucho más corta tiene un papel preponderante en el caso de Carolina Lozada en Santa Fe en el caso de Luis Juez en Córdoba en el caso de Nacho Torres en Chubut son los ejemplos que vienen a la memoria Alfredo Correa de José Mendoza etcétera entonces cuando uno pregunta esto dice no tiene esto nada que ver la elección era parlamentaria y lo que como bien decís vos los jefes de bloque se definen por los representantes por los diputados que son los que tienen que dirimir esa elección de las autoridades pero como ves vos el futuro con porque hemos estado dos años complicados realmente porque tenés que estar frenando los embates del del quillerismo bueno lo hablamos recién con Ramírez Calvo el tema de la reforma judicial el tema del ministerio de la ley ministerio público fiscal ¿cómo visualizas estos años que vienen sobre todo porque esta gente no entendió el mensaje de las urnas esta gente cree todavía que perdieron pero ganaron ayer ayer estaba en un restaurante mesa contigua con Pepe Alvisturo y su mujer Victoria Tolosa Paz y me lo seguía sosteniendo o sea que la gente y no cometo una infidencia con esto la gente todavía sigue ellos siguen todavía pensando que habían ganado y eso lo hace que sean tozudos y que no quieran cambiar ¿cómo ves esto vos ahora de cara a lo que va a ser la caja de resonancia que va a ser vital que es el Parlamento? Bueno lo veo con con esperanza porque vos sabés que soy un hombre de ir al frente junto con con vos y otros tantos que que hemos representado el sentir promedio de nuestros votantes donde defendemos los valores de poner el cuerpo de recorrer las provincias de hacer las denuncias que hay que hacer pero por eso creo que este trabajo que es de hormiga que es diciendo las cosas como deben ser tanto programas de enorme audiencia como programas de menor audiencia con mesas políticas hay que deserlos y hay que tener para eso hay que tener muy en claro que no podemos permitir que de adentro nos fisuren la credibilidad que de adentro surjan figuras que traicionen el sentir promedio de la ciudadanía esta semana quedó clarísimo cuando fíjate que el cierto sector del radicalismo se apacigua y se calma cuando vieron la reacción de la ciudadanía que yo creo que no la tuvieron en cuenta cuando vieron la reacción de la ciudadanía diciendo hey paren un poco ya está terminó vienen de una interna grande después vienen de una paso y después vienen de una nacional y se terminó bueno lo mismo yo quiero dejar bien en claro aquellos que entran algunos entraron ya haciendo ruido y pegando para adentro y estoy como soy alguien que también cuida la unidad y no me gusta tirar más hasta el fuego sobre todo en momentos de la temperatura está caldeada lo miro con un semáforo amarillo pero yo les quiero decir a aquellos que tienen previsto desde adentro o tendrían previsto o existiría la posibilidad de traicionar la el mandato que nos ha dado la ciudadanía de mandarnos unidos de no dar las mayorías especiales de no pactar con aquellos que quieren la impunidad de que no nos va a temblar la voz a la que vos definiste a mi el nombre halcón es un poco a veces caricaturesco pero es como nos llaman y y y bueno es lo que hay uno nos decía a veces como lo lo catalogan hay que ser respetuoso de lo que la gente piensa yo me siento orgulloso de compartir este espacio con tipos como vos vamos a defender ese mandato porque además es un suicidio político no hacerlo mirando lo que ha ocurrido en otras oposiciones en países donde hay populismo y intención de tener la suma del poder público y y la hegemonía total Venezuela por ejemplo por ejemplo exactamente Juan si no quería preguntarle como ve estos estos dos años que vienen que parecen tan tan difíciles porque todos nos preguntamos qué iba a hacer el gobierno una vez que terminaran las elecciones si se iba a radicalizar si iba a girar hacia la racionalidad bueno por ahora pareciera que sigue haciendo la plancha tiene que tomar decisiones muy duras muy difíciles y al mismo tiempo sigue coqueteando con regímenes autoritarios sigue teniendo un discurso populista sigue teniendo contradicciones en el seno del propio poder ejecutivo son dos años que hay que remontar ¿cómo ves esto? bueno yo no me los imagino torciendo el rumbo hacia el racionalismo y ojalá si sea ojalá en un tiempo estemos hablando nuevamente en este programa o en otro o en alguna charla y ojalá me equivoque no se conocen antecedentes del kirchnerismo retrocediendo esta semana ustedes lo vieron a Soria ir a apretar a la Corte Suprema de Justicia por ejemplo pasado mañana hacen un acto multitudinario donde otra vez vamos a caer en la en los títulos fáciles ¿no? cuánta gente llevaron y eso se hace con la plata en estos impuestos porque el 80 90% de la gente que va a ir a ese acto es gente arriada con micrófono con plata con aparatos con presupuestos con planes con subsidios así que no lo veo retrocediendo por eso digo que estamos ante un hecho muy interesante me parece que pocas veces visto por lo menos desde el 83 hasta ahora en un gobierno no peronista están pasando todas cosas nuevas así como terminamos un mandato así como se cayó el mito mandato siendo un gobierno no peronista ¿no? en 91 años como se cayó el mito que si el peronismo va unido no puede perder estamos ante la posibilidad hoy con los guarismos que obtuvimos en en las intermedias hace poco hace pocas semanas de ser casi competitivos en primera vuelta incorporando a espacios de ser alternativa en primera vuelta incorporando espacios que lógicamente son parte de nuestra idiosincrasia ¿no? si uno suma el 42% que sacamos y suma a los espacios liberales de de Cava y provincia de Buenos Aires y si no estamos en el 45% estaremos en el 44% y monedas así que yo creo que ellos van a tratar de rompernos por eso hay que cuidar muy bien el frente interno hay que sumar pero sumar no significa partir ¿no? porque nosotros lo que hicimos ahora fue partirnos adentro tenemos siete bloques donde antes teníamos tres entonces no ganamos y tenemos la misma cantidad de diputados teníamos 116 y ahora la verdad que no me acuerdo si tenemos 116 o 117 así que yo estaría muy atento de de que no nos partan y de realmente sumar espacios para sumar espacios hay que ser creíble para ser creíble no hay que mentirle a la gente y yo voy a ser uno de los que trabaje muy fuertemente en eso primero porque creo en eso y porque hago política con 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 trazos muy muy gruesos ¿no? fíjense ustedes que fíjense ustedes con qué poco hoy uno se se distingue ¿no? decir mirá yo dije que no me iba a cambiar de partido y no me cambié de partido yo dije que me iba a romper y no rompí uno pasa a ser creíble así que eh estamos ante el absurdo ¿no? debería ser algo lógico en una democracia eh que la gente nos crea se han quemado tantas veces con con leche ¿no? que ven una vaca y lloran así que yo estaría muy atento al al frente interno a ser creíble y y a sumarnos las fuerzas sobre todo que muchas veces hay algunos algunas personas que ingresaron ahora algunos diputados que como digo yo piensan que su voto va a cambiar la historia y este es un trabajo que tenemos que hacer todos a forma encomunada yo la vez pasada escuchaba un diputado que decía no porque yo cuando llega allá voy a decir voy a imponer voy a hacer esto entonces yo digo mira vos cuando te subiste al colectivo 257 ¿cómo es el 257? ahí compartís vos que podés tener máster en Harvard en B.I. en universidades del mundo vas a estar hablando con un tipo que te está hablando con la letra E con lenguaje inclusivo y que a lo mejor a duras penas a las trompadas terminó el secundario y el voto tuyo va a hablar igual que el voto de él o sea que tenés que pensar que en algún momento cuando vos veas que la situación vas a tener que si no te mantenés firme no logramos tener la posibilidad de conseguir mayorías de dar el quórum cuando hay que dar el quórum todos estos temas que hacen a la gimnasia parlamentaria te van a llevar puesto vos creés que van a ser un discurso a lo mejor muy bonito para tu video si tenés expectativas presidenciales pero que van a ser vanos y las expectativas tuyas también se van a fumar porque si esta gente sigue en este derrotero y nosotros no comprendemos que a veces internamente entre nosotros vamos a tener que arriar alguna bandera para lograr que el todo supera la parte dentro de nuestro propio espacio porque si no cada uno va a ser como un paraquedista polaco cada uno por su lado y va a pasar lo que estamos viendo que está pasando hoy hoy en Venezuela creo que esto es muy bueno que lo remarquemos ¿no? si, si está muy bien como lo definís y yo creo Jorge que nosotros hemos un poco petulante lo que voy a decir hablar de uno pero bueno lo creo como también hago mis críticas de nosotros mismos yo creo que nosotros interpretamos muy bien el rol de promedio del diputado que nuestro espacio nuestro votante promedio también le pedía porque viste que a veces te preguntan la gente con ignorancia la palabra ignorancia no es despectiva yo soy ignorante de un montón de temas te dicen bueno y ustedes que proyectos hicieron como si esa fuera solamente la labor de un diputado pero nosotros fuimos a Formosa y mostramos lo que pasaba en Formosa y logramos que la corte penal internacional y y Bachelet en las Naciones Unidas veía como se habían violado los derechos de la forma de Formosa y fuimos a Mascardi y denunciamos las tomas de Mascardi y contigo estuvimos en todas las marchas y presentamos cautelar por el tema de las piedras e hicimos denuncia por todos los abastallamientos que ha hecho este gobierno y ese es el rol distintivo que puede hacer un diputado que es poner el cuerpo porque para eso tenemos esa herramienta fantástica que nos da la constitución nacional que es el artículo 68 y el 69 de que no se nos pueda condenar por nuestros dichos que no lo cumple el kirchnerismo yo tengo una causa en contra pero no importa que no podamos ir apresados por ir a por ejemplo a Formosa donde no dejaban entrar a nadie nosotros fuimos y nos paramos así que está muy bien lo que vos decís en el recinto uno puede hablar un poco más fuerte un poco más despacio puede tener una prosa un poco más vistosa puede ser más oportunista pero el voto mío vale igual que el que se queda callado y que dice otra cosa ahora en el cuerpo a cuerpo está la gran diferenciación así que coincido plenamente con vos que a la hora de votar hay que siempre priorizar la unidad de la oposición y hay otros ámbitos para trabajar y para distinguirse y para y para destacarse muchísimas gracias Waldo se nos acaba ya el tiempo te quiero desear ya te lo dije 20 veces en estos días pero te quiero reiterar el mayor de los éxitos en este en estos dos años de mandato que te quedan para culminar tu gestión bueno yo aprovecho para saludarte y para dejar asentado lo que también te lo he dicho vos has sido un referente para muchos sos un hombre muy querido en la política en la cámara sos un hombre muy generoso porque siempre has abierto tu agenda y siempre has compartido tus contactos y tu experiencia y tu trayectoria y no es algo tan común no sos el único yo siempre rescato también cuando entregas ya hace 6 años y un hombre como Eduardo Amadeo también nos abría las puertas a las generaciones más nuevas así que quiero destacar que has sido muy generoso que lo seguí siendo y no me cabe ninguna duda que los cargos son circunstanciales nos va a encontrar espalda con espalda la defensa de los valores que creemos así que te mando un abrazo grande y nos veremos por ahí felices fiestas a todos muchísimas gracias un fuerte abrazo felices fiestas gracias y continuamos viste que es medio maratónico esto dos horas dos horas y hoy estamos nos falta uno de los puntales pero andaba con un problema de motricidad en una mano si nos está escuchando un abrazo a Matías Enríquez si nos está escuchando porque hizo algún comentario por whatsapp ah perfecto perdóname si no lo leíste porque estás muy concentrado más que yo en el programa él dijo él pidió que mencionáramos a Gallardo y yo le dije que lo había mencionado al inicio del programa así que si está escuchando Matías aquí le reitero bueno la mención a Gallardo y sin duda destaco la alegría que deben tener todos los riverplatenses acá lo estamos viendo por televisión renovó por un año más se queda Gallardo y festeja todo River River festeja al Barcelona no porque está quedando eliminado de la Champions League porque está siendo derrotado hasta hace unos minutos porque siempre estamos atentos a nuestros invitados en la pausa vimos que estaba perdiendo 3 a 0 si realmente es una buena noticia para toda la familia riverplatense ya lo hemos hablado bueno nuestros invitados fue monocolor Ramírez Calvo Zuleta de River Zuleta de Boca no de Boca de Boca en los minutos que nos quedan dos o tres reflexiones primera reflexión el 10 de diciembre es el día de los derechos ay le mandamos un saludo y un pronto restablecimiento a Matías con su problema en la mano derecha el primer la primera reflexión pasado mañana se conmemoran se conmemora el día universal de los derechos humanos este gobierno tiene credenciales para festejar el día universal de los derechos humanos más bien debería repudiar ese día porque es un gobierno que normalmente está alineado con regímenes autoritarios totalitarios que violan los derechos humanos a mansalva pero ellos parece creer que tienen el monopolio de los derechos humanos y que los derechos humanos los inventaron ellos y por eso han entronizado el 24 de marzo como día de los derechos humanos cuando ya existe el día universal de los derechos humanos que es el 10 de diciembre y además el 10 de diciembre coincide casualmente porque no es que se lo haya seguramente previsto así con la inauguración de esta etapa democrática el día de diciembre de 1983 pero ellos quisieron buscar otra fecha que no estuviera asociada a Raúl Alfonsín a sectores al radicalismo a partidos que no integran su tradición política y entonces se encontraron el 24 de marzo que es una fecha más bien nefasta asiaga pero ellos lo vinculan a los derechos humanos para ello los derechos humanos es exclusivamente la persecución de los militares que integraron la última dictadura militar y a los que de ninguna manera nosotros defendemos cuando han cometido delitos pero los derechos humanos es algo mucho más vasto y es una doctrina liberal mal que en especie al kirchnerismo porque implica un límite al Estado implica que hay ciertas cosas que los países no pueden hacer nunca ni siquiera porque lo determina una mayoría muy amplia en sus congresos o en sus parlamentos no se puede torturar no se puede privar del derecho a la libertad de expresión no se puede privar del derecho a la circulación en fin los derechos humanos son si una característica tiene que son universales y difícilmente nos pueden enseñar para ser muy brutal los montoneros derechos humanos seguro pero acá se ha banalizado totalmente se ha banalizado y lamentablemente gran parte de la sociedad adoctrinada por tantas décadas de kirchnerismo acepta esta idea de que ellos tienen cierta primacía en el campo de los derechos humanos yo la niego enfáticamente no le reconozco ninguna vinculación con el carácter genuino de la idea de los derechos humanos vos lo dijiste bien es una idea nacida del liberalismo clásico pero aparte de eso nos hemos siempre alineado con los peores de la clase Cuba Nicaragua Venezuela Irán y hoy aparecemos como aprovechando esta circunstancia con una hipocresía funesta porque mezclamos aparte a los derechos humanos son justamente humanos universales no se puede ser selectivo no hay dictaduras buenas ni dictaduras malas son todas malas aún la dictadura de los amigos ellos se manderan con con ellos porque frente como digo yo a veces digo hay una justicia universal frente a la cual nosotros cedemos una pequeña parte de nuestra soberanía para que se defiendan los derechos humanos entonces esta gente esto no lo entiende no lo valora y es un aprovechamiento constante como hizo el aprovechamiento del dolor de las víctimas de Lara San Juan para iniciarle una 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 absoluta y falaz denuncia al expresidente Mauricio Macri en un jugado que es un forum shopping como es el jugado de Dolores donde ahí se gestó también el operativo Puff Puff con Schiavi y Eduardo Valdés que te ordenó una cárcel en el ámbito internacional cuando apoyan a regímenes autoritarios y se les reprocha esto ellos echan mano del principio de autodeterminación de los pueblos a eso iba pero precisamente o una u otra o admitimos los derechos humanos que tienen un carácter universal o admitimos que cada país haga lo que se le da la gana no podemos ser selectivos en esto no podemos decir que Ortega haga lo que quiera que Maduro haga lo que quiera porque si no violaríamos la autodeterminación de los pueblos y al mismo tiempo ser muy severos con cualquier irregularidad que vemos en países cuyos gobiernos no nos caen simpáticos no, el principio de autodeterminación de los pueblos implica esencialmente primero que los pueblos puedan autodeterminarse para lo cual debe haber una democracia auténtica no hay autodeterminación de los pueblos en dictaduras por más que tengan una fachada democrática así que aquí se revela una mala hipocresía del kirchnerismo y en esta tarea ha sido útil Felipe Solá el anterior canciller del que me entero hace unos minutos que pese a todo esto era muy bien considerado por la sociedad una figura prestigiosa si, la encuesta esa seguramente no sé pero evidentemente estaba muy direccionada porque no 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 puede ser no 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 voy a discutir es cierto pero o sea la visión que yo tengo es distinta la visión que yo tengo también de un jinés cuando en el mes de febrero del año 19 del año 20 perdón me dice que el virus no va a llegar a la Argentina porque China queda muy lejos y que para mayo repito del 20 va a estar la vacuna y este virus va a ser una gripecita suave me lo dijo y lo repitió públicamente con el tecito caliente se iba la gente se le daba una hoja de A4 que decía llena si tenés fiebre o si tenés dolor de garganta y obviamente si alguno tenía fiebre o dolor de garganta no la ponía porque ahí también en la sociedad una irresponsabilidad absoluta pero volviendo a los derechos humanos ellos están poniendo ellos están poniendo el nacionalismo por sobre el humanismo porque con ese criterio también pero selectivamente claro porque con ese mismo criterio cuando vino Patricia Deriana a la Argentina en la época de Macera nosotros hubiéramos dicho no es la intromisión de un estado de un organismo internacional o de un estado de una potencia extranjera en asuntos nuevos intromisión es la que hizo el ministro el embajador en Chile Bielsa en la elección última y la que hizo el embajador Basteiro en Bolivia siendo un acto político con Evo Morales en el país en el que él es embajador y la que hizo también volviendo a nuestro querido amigo Bielsa digo entre comillas también es el mismo que se presentó en el juzgado para lograr la extradición de Jonas Walla por eso digo esto es fruto de una enorme pero una enorme gigantesca hipocresía no sé que van a festejar el 10 de diciembre los derechos humanos tacharle la doble porque evidentemente las credenciales están bastante flojas y en cuanto al día de la democracia bueno sí claro si lo tienen a Ricardito Alfonsín conchabado allá en España es obvio que van a levantar la figura de Alfonsín que no tiene nada que ver con su padre que seguimos sosteniendo que fue el padre de la democracia y que evidentemente ese día fue un día de fiesta para la Argentina pero para todos no para un partido en particular pero seguramente no era la fiesta radical era la fiesta de todos y en ese sentido me parece que estamos en en una situación absolutamente van a partidizar esto evidentemente es otro es mucho es pan y circo mucho circo y poco pan como decís vos y no no se echan no se echan maldito es un gusto tenerte acá nuevamente por tu gran gestión como digo felicitaciones por todos ustedes que me dieron una mano tremenda y es lindo estar acá a mi lado nos faltó Matías y nos faltó también Ezequiel que también anda con un problemita Ezequiel Domínguez y si Dios quiere nos vamos hasta el próximo miércoles chau 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 Gracias por ver el video.